El radar basado en la emisión y recepción de rayos láser cuenta con dos videocámaras que efectúan una doble toma del escenario en el que se ha cometido la infracción y otra de primer plano para facilitar la lectura de la matrícula trasera. Las fotografías capturadas son procesadas de forma inmediata por un software, lo cual incrementa en gran medida la eficacia del servicio. El director de tránsito de la Intendencia de Montevideo, Hugo Bosca, explicó que el nuevo equipo evita la posibilidad de obtener diferencias en las medidas de velocidad causadas por los SASS de luz o el cableado. Además, los ciudadanos podrán ingresar a la página web de la Intendencia y visualizar la infracción cometida con la toma fotográfica que obtuvo el radar. Este jueves ya comienzan a funcionar los nuevos radares, que pueden controlar tres carriles a la vez y que en comparación con los anteriores no tienen margen de error alguno sobre la velocidad a la que circulan los vehículos. La inversión para la comuna fue de 58.000 dólares y en marzo se adquirirá un nuevo equipo con las mismas características técnicas.